Nosotros somos un centro de formación especializada en áreas de nuevas tecnologías y también hacemos mentoring, asesoramiento y consultoría en el proceso de transformación digital de las empresas. Nosotros no identificamos los clientes, los clientes nos identifican a nosotros. Nosotros lo que utilizamos es básicamente Inbound Marketing. Cualquiera que haya mirado un poquito de Inbound Marketing sabe lo que es. Nosotros atraemos a los clientes. ¿Cómo los atraemos? Básicamente por dos formas. Mediante las redes sociales. Nosotros tenemos unas redes sociales más o menos potentes. ¿De acuerdo? Ahí lo podéis ver. Y sobre todo hacemos eventos, muchos eventos. Y lo que hacemos es mostrar lo que hacemos. O sea, la parte de la formación es fundamental en la empresa. Por un lado, desde el punto de vista de retener el talento de los empleados, que el equipo de alta dirección esté lo más formado posible y que se produzca lo que es una transformación digital, un cambio cultural importante dentro de lo que es toda la organización. No es lo mismo emprender en un sitio en el cual todo el mundo está trabajando y está con ideas, con sus ideas y con sus emprendimientos, pero que no estás tú solo en la cruzada, siendo que no estás en un ecosistema, como tú bien has dicho, sino que además te facilita, porque hay cosas que no puedes tener, como pueden ser salas de reuniones, te facilita mucho el día a día y el trabajo realmente se hace muy operativo y muy fácil.